Hemos sido muy claros en señalar que nosotros no podemos jugar en el Estado Nacional si es que la cancha no está en óptimas condiciones. Todos los informes, inclusive el propio ingeniero agrónomo convocado por el IPD a esta reunión, así como el informe que hemos recibido del experto uruguayo internacional reconocido, sostienen que si se hace el concierto la cancha no va a llegar sino a un 60 o 40%. No va a llegar en óptimas condiciones. Ha quedado claro con todos los informes técnicos que si se hace el concierto no es posible que el campo llegue como debe estar y que en consecuencia en esa eventualidad la selección por responsabilidad ajena a ella tendrá que intentar mudar el escenario. Nosotros no podemos jugar en un campo en malas condiciones. Si queremos ir al mundial, si queremos tener oportunidad de poder clasificar, si queremos jugar como Perú debe jugarle a Bolivia, tenemos que jugar un campo que esté en óptimas condiciones. Ese es el requerimiento del cuerpo técnico. Y nosotros tenemos que darle al cuerpo técnico las condiciones y calidades que ellos nos piden.